Oh no Hey 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 Tengo la historia, algo que confesar Tengo que ver que fue lo que pasó Que buena, tanto tengo que aceptar Que no mueres nada malo, que me lo suelto No me conociste nunca de verdad Así fue la madre que te enamoró Que no quisiera estar en tu lugar Porque te loco, lo voy a conocer Veré tú, veré tú, veré Yo soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Veré tú, veré tú, veré tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Todas esas sueños que no llegaban Todas las mentiras que te decían Todas las mujeres que te escondían Todas esas noches que no llegaban Pero prometí que no llegaban Todas las mujeres que no llegaban Todas las mujeres que no llegaban Todas las mujeres que me encantaban Todas las mujeres que no llegaban Veré tú, veré tú, veré tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Tú eres tu mera, tú eres tu señor No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ya tienes que irme No quiero verte sufriendo Yo me tengo que arreglar Para no seguirte mintiendo Ya no habrá más donde ves Todo lo bueno de mi color Te juro que no te olvidaré Te confieso que no te olvides de tu Y mi entidad No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir Tú eres tu mera, tú mera Tú eres tu señor No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Gracias!